Gracias a todos. Estamos aquí para la bienvenida a Gaitán Posao. Bienvenido. Esperamos que sea tu casa durante mucho tiempo. Gaitán firmó un contrato de tres años y está en propiedad con el club, pero tenemos muchas esperanzas en la carrera que puede realizar con nosotros. Voy a dejar a Juan Carlos que os explique un poco la parte técnica. Simplemente quería darle la bienvenida al club. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias por venir. Bueno, con Gaitán, como comentamos en el inicio quizá de mercado, completamos la terna de tener tres puertos de nivel, como en un principio estaba planteado por la dirección deportiva y cuerpo técnico. Estamos satisfechos, contentos, darle nivel a la portería, que hoy en día hay su puesto muy específico y el tema ya queda resuelto. Cierto que, como sabemos, Cristian y Gaitán completan dos licencias del primer equipo y Dani Rebollo, aunque tiene funcionamiento y el día a día total con el primer equipo, pero tendrá licencias con el Deportivo Aragón. A nivel deportivo, comentar de Gaitán, es un portero ágil, rápido, con muy buen manejo de los pies, valiente en las salidas, portero yo diría moderno para el fútbol actual, que viene de un contexto como la Liga 2, que ha sido titular en un club como Burdeos con mucha exigencia, mucha presión, en la cual ha estado entre los cinco mejores porteros de la categoría. Y eso nos ha hecho hacer un esfuerzo importante por ambas partes. Ha sido un proceso también largo por la negociación de que tenía contrato en su club. Y al final, entre todas las partes hubo acuerdo. Como bien decía Raúl, viene en propiedad nuestra por tres años, sin coste para el club. Y bueno, estamos, como he dicho antes, contentos con su incorporación, con las ganas que ha demostrado de venir y con el paso al frente que demostramos como club en la posición. Os paso al jugador para que podáis preguntar. Gracias. Hola, buenos días. Uy, que está un poco alto. Ana Calvo para Aragón Televisión. Ya llevas unos días por aquí, por Zaragoza. ¿Cómo estás viendo la ciudad? ¿Cómo estás viendo a tus compañeros? ¿Vos has llegado aquí por unos días? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? ¿Cómo se pasa con tus colegas de trabajo? No sé si has podido hablar de un club histórico que es el Burdeus. y sabe que viene a otro club histórico, el Zaragoza, y ha estado muy bien acogido, con amor, lo dice. No sé si has podido hablar ya con Cristian. Cristian es un portero muy querido por el zaragocismo, que lo está demostrando todo durante todos estos años. ¿Tú qué papel esperas tener en esta temporada en el Real Zaragoza? Entonces, tú has probablemente conocido a Cristian. Tú sabes lo que él representa para el club. ¿Qué te espera en relación con tu llegada aquí para las próximas años? Sí, yo he conocido Cristian, yo he hablado con él. Él me ha presentado a todo el grupo. Él me ha presentado también el club, los gente del club. Y yo sé que puedo contar con él si necesito de lo que sea en el club. Si hablo con Cristian, Cristian le ha presentado a todos sus compañeros del equipo. Él sabe ya que puede contar con Cristian para cualquier información que le pueda dar sobre el club y la situación del club. Buenos días, Javier Marín del Diario Gas. Lo primero, bienvenido. Gracias. ¿Por qué elegiste el Zaragoza? ¿Por qué te decidiste por el fichar, por el Real Zaragoza? ¿Por qué has choido de venir a Zaragoza? Como yo le dije antes, es un club histórico como yo era antes. Cuando yo hablé con Juan Carlos, yo he pensado de encontrar un club familial que corresponde a mis valores, a cómo he sido educado. Y es la principal razón por la que soy venido. Y porque yo también sé que es un club que debe jugar los primeros roles en la primera división. Así que fue un buen desafío para mí. Ya venía de un club histórico que es el Bordeaux. Y le interesaba mucho venir a otro club que es el Bordeaux. Y Juan Carlos le ha convencido de que sería una buena idea de venir al Zaragoza. Y sabe Gaetano que también es un club, el Zaragoza, que normalmente tiene que luchar por los primeros puestos, la primera liga con preferencia. Y por eso parece que es un reto muy importante. Hola, bienvenido. Lo primero, Arturo Pola para el periódico Aragón. Firmas un contrato largo de tres años. No sé si este fichaje lo ves como un camino largo, pero te quería ya preguntar por esta primera temporada. Ya hemos comentado que Cristian aquí es un portero muy valorado, pero no sé si llegas con el objetivo de disputarle desde el primer día la titularidad. Gracias. Entonces, tú llegas con un contrato de tres años, entonces es bastante largo como contrato. Y luego, por respecto a esta primera año de contrato, ¿cuál es tu estado de espíritu en relación con respecto a lo que vas poder hacer? ¿Crees que desde los primeros matchs, desde el principio de la saison, vas poder disputar el poste de primer guardián a Cristian? ¿Crees que tiene mucho impacto sobre todo el grupo y los supporters? No, yo comprendo que esto sea algo que hace hablar hoy, porque Cristian es alguien que está aquí desde hace mucho tiempo, quien es amable de todo el mundo, yo respeto a Cristian porque sé que jugar mucho en un club es muy difícil. Yo vine aquí porque tengo las ambiciones de jugar, quiero continuar a progresar. Yo he tenido la oportunidad de jugar la montaña con Bordeaux el año pasado, entonces yo vine con mi experiencia, y si puedo ayudar al club a encontrar el alto de la primera división, es mi objetivo. Sí, está muy consciente de que Cristian es un pilar del equipo, que lleva muchos años aquí ya a Cristian y que es difícil de seguir en ese nivel varios años, y por eso él llega con la ambición de aportar todo lo que pueda al club y de momento no se plantea disputar el primer puesto a Cristian. Hola, Gatán, buenos días. Paco Jiménez, del Heraldo de Aragón. Bueno, das el salto de la liga francesa a la liga española no es un movimiento normal en un portero. Te lo has pensado, ¿por qué das ese salto? El buscar tu hueco en un fútbol tan diferente como es el español al francés. Entonces hay una diferencia entre el fútbol francés y el español, ¿qué te ha motivado a venir a un fútbol que es muy diferente del fútbol francés? El fútbol francés es muy físico, menos técnico, y el fútbol español es mucho la técnica, mucho el jugo de pase, y es lo que me gusta en el fútbol. Es por eso que Juan Carlos, como le ha dicho, yo intento jugar bien con los pies para bien lanzar los balones, y sé que en España es apreciado, y yo me gusta este fútbol, es por eso que me ha dado la idea de venir. Sí, el fútbol francés es más físico, menos técnico, y en España es mucho más técnico, pero a él le gusta ese lado del fútbol, le gusta mucho jugar con el pie, y por eso para él es un plus poder venir aquí y jugar de manera directa con los otros jugadores. No sé si has hablado ya con el entrenador, pero te gustaría o crees que puedes jugar tus primeros minutos como zaragozista en estos amistosos, o bien mañana contra el millonarios o el sábado contra el Nastic. Bueno, te preguntes si tú has déjà pu hablar con el entrenador y si tú has déjà reçu des respuestas con respecto a la posibilidad de que tú puedas avoir quelques minutos como titulaire el match de demain o bien el próximo match amical. Sí, yo he hablado con el coach cuando yo llegué, él me ha muy bien acullido. Ahora, cada cosa está en su lugar. No hablamos de tiempo de juego por el momento. Yo también tengo mis marcas, aprender bien la lengua, porque es importante la comunicación a mi posto. Entonces, yo voy a hacer etapas por etapas y después el coach decidirá si yo puedo jugar o no. Sí, ya he hablado con el maestro. Sí que... Sí que han hablado, pero no han hablado todavía de la posibilidad de que juegue. Él tiene que adaptarse a que va de llegar y a que ir paso por paso y de momento no se trata de eso. Ya que tanto sabes que el portero solo juega uno, normalmente no suelen hacerse cambios de porteros durante los partidos, es muy distinto a la posición vuestra de especialista a la del resto de los futbolistas. En los momentos de transición en los equipos, como se puede estar viviendo probablemente en el Real Zaragoza ahora con un portero muy veterano como es Cristian Álvarez, sabes que la figura del que probablemente venga a sustituirlo se va a mirar con lupa, se va a mirar con mucha atención. ¿Estás preparado para eso, para responder al posible relevo de alguien que está considerado, como hemos hablado antes, como una figura en los últimos seis, siete años? Entonces, tú sabes que el poste de guardia es un guardia muy específico en el fútbol, y que justamente un guardia que tiene su posición desde hace tiempo en un club es siempre muy importante. Y ahora, en este caso, todo lo que vas hacer va a ser guardado a la lupa. ¿Cómo envieses esto, de poder éventuellement ser un jour el que se reemplacera Cristian, y cómo gérer esto? Yo sé que el poste de guardia es muy complicado en cualquier país, que sea en Francia o a la extranjera. Yo he tenido mi experiencia a Bordeaux, yo he remplacado un guardia que es internacional, llamado Benoît Costil, que me ha mucho ayudado. Yo creo que está al mismo nivel que Cristian, y sé que todos los dos han hecho de gran carriera y que ellos en hacen todavía. Entonces, yo estoy preparado a eso y sé que el poste quiere que nos seamos jugados, pero es así, y estoy pronto a aceptar todas estas cosas. Sí, se aconseja que es un puesto muy específico, pero en el Bordeaux, ya ha competido con otro portero que con Proyectos Internacional, y sabe muy bien de qué va la cosa, y por eso sí que se siente listo para hacer lo mismo aquí en relación a Cristian. Sí, una para Gaetan, y luego hablamos con Juan Carlos. Es importante, si hay un futbolista, hay un jugador en el campo que es el que más habla, que es el portero, tú no hablas demasiado castellano, si hay una necesidad importante a la hora de jugar muchos minutos con tus compañeros de defensa, es hablar enseguida español. ¿Cómo lo llevas lo del idioma? Un jugador que habla mucho sobre el terreno, normalmente es un guardián, ¿Tú es consciente, vu que tú eres en España, que la lengua es muy importante en este caso, en el contexto de hablar a tus jugadores? Bien sûr, yo sé que la lengua es muy importante, yo he conocido mi experiencia en Francia, y se han puesto las pilas y sí que eso lo tiene consciente. Buenos días, Juan Carlos, Ana Calvo Parara con Televisión. A San Pedro del Pinatar ni siquiera viajaron algunos jugadores como James Igbekeme y Manu Molina, porque bueno, en principio no cuentan para Fran Escribá, ¿se ha avanzado algo en sus salidas? Bueno, seguimos igual, el mismo rol, ellos tienen la, eh, tienen tanto su agente como ellos desde el principio, a ver, ahora mejor, mejor ahora, sí, bueno, digo que el tema sigue igual, que no ha cambiado, ellos saben desde el principio que tienen que salir, que a nivel de positiva de planificación no entrar en otros planes y aún no hemos encontrado cómodo ni por nuestra parte ni ellos, es cierto, que haya un acercamiento por parte de Manu, pero bueno, se ha parado un poco y hay varias vías abiertas, tanto con Manu como con James y espero que de aquí a final de mercado se haya un acuerdo, ¿verdad? Y repito una vez más porque es cierto que su comportamiento está siendo ejemplar en los entrenamientos que están con el primer equipo, incluso, no viajar al staff porque éramos muchos en la expedición y Frank también quería trabajar con la gente que iba a contar durante la temporada, su trabajo aquí en la ciudad deportiva ha sido muy bueno con la gente que estaba del club, y sí, esperándote al final porque el mensaje es bastante claro y yo soy consciente, al final tiene que salir. Juan Carlos, lo que más está en el candelero, al margen de todas las otras cuestiones que estás llevando a cabo, está el asunto del Atlético de Madrid, los posibles cedidos, la figura de quien ya estuvo con nosotros la temporada pasada, Víctor Mollejo, la posibilidad de esperar a Mourinho, a Valera, en fin, ¿cómo está eso? porque ya se están aproximando las fechas en las que un poco se estaba esperando el final de la pretemporada, que todo el mundo volviera ya a las rutinas, ¿se acerca la resolución con este grifo de fichajes, de decisiones? Es que parece que se acerca al final, pero no, falta un mes entero. La liga sigue, estamos en diez días compitiendo, pero el mercado, bueno, faltan 28, 29 días para que termine, que es un mundo. Así que hablar o seguir hablando de temas que no son jugadores nuestros, que son propiedad de otro club, tampoco ayuda mucho. No cabe duda que estamos trabajando mucho, insistiendo en intentar incorporar a jugadores que nos mejoren la plantilla, como se ha hecho de un principio. Eso conlleva que por el camino quizá algún jugador no lo firmes o lo dejes pasar por esperar a tus primeras opciones y es lo que tenemos claro que estamos haciendo. Así que comentar el nombre propio de jugar que no son nuestros y decir algo que no está a nuestro alcance porque no depende en este caso de nosotros, creo que no es el momento y no es bueno. Buenos días, Juan Carlos, Javier Marín del Diario BAS. Dijiste que los movimientos más interesantes llegaban en la segunda quincena de agosto, pero de aquí al comienzo de Liga se puede esperar alguna incorporación más. Eso dije, pero que no es lo que yo quiero, me gustaría traerlo cuanto antes, lo que pasa es que como he dicho no depende nunca del club, del director deportivo, de los agentes, de club terceros, entonces bueno, sí que estamos avanzando, a ver si podemos traer un jugador cuanto antes, pero que realmente sea el jugador que queramos, que nos mejore, que nos siga sumando, que sigamos construyendo una plantilla y si no hay que esperar los últimos 15 días sea un tema muchísimo mejor, pero sí que muchos temas, por otro equipo, por salida de jugadores, por descartes, porque el mercado al final se mueve como siempre moviéndose de traspaso las últimas semanas y es posible que en algún caso o en algunos casos nos lleve a eso, pero si podemos adelantar, no tenga duda que hablaremos. Has estado viendo los partidos y los entrenamientos en el PINATAR, ¿crees que como está el equipo ahora está en disposición ya de competir mientras se espera ese final de mercado si se diera las circunstancias de que aguantar hasta muy el final está en disposición de competir para sacar los puntos adelante en estos partidos que se van a disputar un año más un poco contra la natura con el mercado abierto y ya valiendo los tres puntos? Sí, por supuesto, yo creo que aparte todos los clubes estamos en igualdad de condiciones, mercado abierto para todos, las plantillas sin completar, jugadores que tienen que salir que siguen estando en los clubes, posibles incorporaciones, por lo tanto, el tema es para todos igual y tenemos la obligación de competir desde el primer momento y los puntos valen lo mismo la jornada 1 o 2 que la jornada 37 así que también es cierto que tanto Fran Escribá como el grupo técnico me consta y están trabajando varias formaciones varios sistemas con los jugadores que tienen actualmente pero sí que estamos en sintonía de que tenemos que seguir esperando para intentar incorporar como he dicho anteriormente a los jugadores que realmente queremos pero a tu pregunta es claro tenemos la obligación de competir desde el primer momento eso es ninguna cosa Juan Carlos la búsqueda de un extremo sigue siendo la prioridad sí por números es una prioridad el tema de extremo y después para lo que se puede jugar en ambas bandas bueno que es un jugador que puede jugar derecha e izquierda o que son por dentro y a partir de ahí se seguirá la siguiente incorporación pero sí es una prioridad y hablando de prioridades la lesión puntual lo importante de Alejandro Frances en los últimos dos partidos no ha estado en el Pinatar deja prácticamente en sólo dos el elenco de los especialistas en esa posición hace que sea más urgente el resolver ese asunto del central que falta bueno Alejandro Frances en principio para la semana que viene debería estar para entrenar con el grupo por lo tanto estaríamos igual con tres centrales a la falta de un cuarto central pero si algo positivo se ha sacado del stand de Pinatar aparte por supuesto de los jugadores que conociamos pero fichajes la sorpresa creo que importante para todos ha sido la gran integración competencia y buen nivel que han dado todos los jugadores de Deportivo Aragón por lo tanto eso lo estamos hablando que Vaquero ha jugado ahí a buen nivel Borges ha jugado de central a buen nivel aunque ya lo conocíamos de la temporada anterior y otros jugadores como bien sabéis de posiciones más avanzadas que están dando buen nivel y van a seguir entrenando con el primer equipo por lo tanto no por una lesión te tiene que conllevar a correr riesgos o adelantar plazos si hay un jugador que tiene que esperar para eso creo también que están los jugadores del filial para aportarnos ayudarnos y como en este caso nos están ayudando y mucho después de esta concentración ¿estáis pensando en subir algún jugador del Deportivo Aragón que tenga ficha del primer equipo? No hay necesidad si son menores de 23 años estando en el Deportivo Aragón con licencia pueden jugar en el primer equipo no hay obligación Muchas gracias a todos también quiero bajar muchas veces para la presencia de la etapa con la equipación